La educación es el medio que facilita alcanzar metas y hacer realidad sueños que tienen un impacto directo en el desarrollo y felicidad de nuestra sociedad. Saludo con gusto a estudiantes, aprendientes, docentes, asesores solidarios, personal administrativo, directivo, coordinadores y familia que integran la comunidad de educación media superior y superior del Estado de Veracruz. Es muy importante resaltar que el pasado 23 de agosto más de 121 mil alumnos y alumnas aprendientes, así como 9 mil 661 docentes y asesores solidarios pertenecientes a los subsistemas de telebachillerato, institutos tecnológicos superiores y universidades tecnológicas, así como la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, regresaron a clases de manera presencial, híbrida o virtual. Con quienes hoy ingresan al ciclo escolar 2021-2022, llegaremos a 558 mil estudiantes y 42 mil docentes de 2 mil 526 escuelas de educación media superior y superior, los que en total regresan a clases. Las circunstancias en que lo hacemos son especiales, no únicamente para nuestra comunidad, sino para todo el mundo. Es por ello que en días previos a esta fecha, directivos, docentes y familiares de todos los subsistemas de educación media superior y superior, se sumaron con entusiasmo para acondicionar sus planteles e implementar acciones basadas en los protocolos federales y estatales establecidos por la Secretaría de Educación y de Salud, para lograr un regreso seguro, responsable y ordenado a clases presenciales, híbridas o a distancia. Es importante señalar que el mejor lugar que podemos tener para aprender a cuidarnos correctamente durante esta pandemia es la escuela. De ahí la importancia de integrar en cada una de ellas los comités de salud para dar seguimiento puntual a las estrategias de prevención, cuidado y atención en este regreso seguro a clases. En el caso de las escuelas ubicadas en las zonas afectadas por el reciente fenómeno meteorológico que golpeó nuestra entidad, estamos haciendo las gestiones necesarias y trabajando a marchas forzadas para que la comunidad educativa de estos municipios regrese también a clases lo antes posible. Porque la educación es un derecho que no podemos negar a quienes tienen el entusiasmo y disposición de volver a clases. Lo último que podemos hacer es detener el esfuerzo educativo. Por el contrario, nuestro compromiso, así como el del gobernador del Estado de Veracruz, Huitláhuac García Jiménez y el secretario de Educación, Senyacen Escobar García, es poner a la educación al centro de las políticas públicas. Sigamos en el camino de aprender en el aprender, el camino que nos lleva a ser ciudadanía del mundo, aquella con conocimientos, habilidades, actitudes y aptitudes que nos permiten enfrentar, disfrutar de la vida y aportar socialmente con responsabilidad bajo cualquier circunstancia y en cualquier parte del mundo. Les deseo el mayor de los éxitos en este regreso a clases. Prepárense con entusiasmo y con alegría, con la seguridad de que a través de su preparación se abrirán todas las puertas para lograr sus objetivos de vida. Y como una sorpresa especial, para el inicio de este ciclo escolar tenemos un mensaje que grabó para todos ustedes, un personaje destacado en la historia de nuestro país, el primer astronauta mexicano. Me refiero al doctor en ingeniería mecánica Rodolfo Nerivela, a quien agradezco la distinción que tuvo para la comunidad educativa de los niveles media superior y superior de Veracruz. Y por ello decidí concluir este mensaje con una reflexión del doctor Nerivela. Cuando más debes luchar es cuando estás cerca de la meta. Formando ciudadanía del mundo, Veracruz me llena de orgullo.